¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamás Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 16 de diciembre al domingo 22 de diciembre del año 2019. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Pues ya estamos a unos días antes de Nochebuena y Navidad y este domingo, el día de mañana, se festeja el tercer adviento, el domingo 22 es el cuarto adviento. Entonces espero que lo estés festejando, espero que tengas este tiempo de introspección. Pues yo ya de regreso de la exposición en Miami, como llegarás a oír un poquito tal vez en la voz, me llegué a resfriar, creo que es el cambio de temperatura. Hacía muchísimo calor en Miami con el aire acondicionado del hotel y del avión, y luego el frío aquí en México, yo creo que pues no me hizo mucho bien el cambio, pero pues no pasa mayores. Entonces si llego a toser o no hablar bien, pues te pido disculpas. Agradezco a cada uno de ustedes que me mandó saludos, apoyos por la exposición. La verdad aprecio mucho cada vez que se ponen en contacto conmigo. Llegaré a ser todavía este año el oráculo para el 2020, y lo llegaré a subir. Y pondré tal vez todavía la liga en uno de los videos que van a aparecer aquí. Bueno, pues como sabes empezamos la lectura con las cartas de Drone and Virtue de la Virgen María, que son estas de acá, y vamos a empezar, me guío por mi intuición. Para los que tienen curiosidad de saber cómo me fue en la exposición, la contestación genérica es bien, desgraciadamente no vendí, pero la experiencia como tal fue buena, me dio una visión más amplia acerca de este mundo del arte, y es muy diferente al que estoy acostumbrado. De mis cartas utilizo tres cartas, una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Como estaba diciendo, es un mercado muy muy diferente al que estoy acostumbrado. Se maneja muchísimo el ego, el ego del artista, el ego del galerista. Todo está envuelto con un ego extraordinario, y a veces las personas no son muy honestas, hay muchos fraudes, hay una barbaridad de cosas que, bueno, yo no me imaginaba que llegara a ver. Pero me sirvió en cuanto a saber que las decisiones que tomé fueron buenas, y que voy por el camino adecuado. Y como plaza, para mí Miami, no se me hizo muy interesante. La gente que fue a la feria, era como, sin ofender a una ama de casa con la carriola, el perro, el niño y el marido, a ver lo que había, pero sin propósito de comprar. Como carta adicional, voy a utilizar las cartas del Romance de Los Ángeles, también de Doreen Bridge, que son estas de acá. Entonces, bueno, también descubrí que en Art Basel Week, hay como 10 ferias satelitales alrededor de Art Basel Miami, y saber diferenciar cuál es la que vale la pena y cuál es no, también es algo difícil. Entonces, como que se hacen mucha competencia entre sí, y Miami y Miami Beach son gigantescos. Entonces, bueno, la experiencia fue muy buena, pero yo creo que, al menos de que llegue a subir a un nivel a través de una galería internacional, llegaría a participar nuevamente ahí, pero ya sabría en cuál de todas las ferias es la que me interesaría. Las demás como que no, no tanto. Bueno, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas, pero bueno, sacaba alusión esto del arte, porque para mí fue importante tener ese balance constantemente, como maestro Reiki, de mantener la paz, había situaciones donde de plano decía, bueno, qué barbaridad que ego tiene esta persona, o qué difícil es el trato con esta persona, y bueno, pues ahí entraba mi compasión, y como que me hacía un poquito la historia de que, por qué tiene tan mal carácter esta persona, ¿no? Y bueno, ese es uno de los aprendizajes también, como persona y como alma. Entonces, bueno, todo es enriquecedor en esta vida, y cualquier experiencia buena o mala, si sacas provecho de ella, si sabes qué es el aprendizaje a través de esa experiencia, siempre es bueno, al fin y al cabo. Eso es lo que quería llegar. Muy bien, empecemos con la lectura. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Grace, gracia. Perdón. Así se ve la carta y dice, I'm filled with the same beauty, poise and divine perfection as all of God's other creations. Yo estoy lleno de la misma belleza, elegancia y perfección divina que todas las demás criaturas del Señor, o del universo, o del cielo, cual sea tu creencia. Y esto de la gracia tiene que ver un poquito con nuestra esencia, que, de hecho, bueno, ahorita, tocando el tema de Art Basel, tenía que ver mucho esto, donde me reiteraba yo a mí mismo, quién soy, qué es lo que hago, que soy un ser de luz, que soy un ser amoroso, que me encanta pintar, que soy bueno en ello. Y, bueno, también cómo manejas las situaciones. Y había algunas situaciones que las manejé con mucha elegancia. Y con eso no me refiero de una manera falsa o diplomática, sino simplemente porque es parte de mi ser, el ser un alma elegante. Y, entonces, bueno, cada uno de nosotros sabe cuáles son nuestras virtudes y nuestros atributos y dónde nos cuesta trabajo las cosas. Entonces, aprovecha y saca esa gracia tuya de tu esencia, de lo más íntimo de tu ser y brilla con esa gracia. ¿Ok? Eso es lo que quiere decirnos la Virgen con esta carta. O sea, sé tú misma, sé tú mismo, ¿no? Todos somos seres amorosos, todos somos seres bien intencionados. Y venimos aquí a mejorar este mundo y a embellecer este mundo. ¿Ok? Bueno, empecemos con el día lunes y martes. Los ángeles nos quieren dejar saber. Naturaleza. Miren, tiene que ver justamente con lo que estaba diciendo. Es el arcángel Ariel y dice, regocíjate en la naturaleza. Esta naturaleza se refiere a la madre naturaleza o se refiere a tu propia naturaleza, a tu esencia, de lo que estaba hablando ahora. Retoma energía e inspiración. Somos parte del todo. Escucha tu cuerpo, no lo descuides, aunque seas luz. Bueno, aquí de manera muy personal, esto de retoma energía e inspiración. Esto sí lo necesito yo. Tengo ahí todavía unas obras inconclusas. Y estaba pensando en qué más podría pintar como obra nueva, ¿no? Para el próximo año. Somos parte del todo. Entonces, bueno, de manera personal, para mí, yo como lo tomo, es siendo parte del todo, pues reflejar de alguna manera el todo, el universo a través de mi pintura. Escucha tu cuerpo, no lo descuides, aunque seas luz. Esto de cuida tu cuerpo, bueno, pues me descuide algo. Los horarios fueron tremendos. En la feria, estábamos ahí parados de 12 de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche. Y hubo a veces oportunidad de comer algo, otras veces no. Durante el día hacía calor, durante la noche frío. Entonces, bueno, dentro de todo el ajetreo y el estrés, pues me descuide algo. Entonces, bueno, el resultado es el resfriado. Entonces, bueno, así es como yo voy interpretando las cartas, para mí. Ahorita di el ejemplo a mi persona, pero tú interpretarás lo tuyo para ti. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, belleza. Es el arcángel Jofiel y dice, arcángel Jofiel, reconoce la belleza, tu belleza, la belleza de la naturaleza, de una pintura, la belleza de la música, la belleza de la vida misma. La belleza es una expresión de Dios, como lo eres tú. Creo que no tengo que donar mucho a esto. Sigue siendo en la misma tonalidad, de nuestra gracia, nuestra propia belleza expresada. Viernes, sábado y domingo, la carta dice, misión de vida. Es el arcángel Metatrón y dice, la misión de vida de todos es ser felices. Las actividades que te apasionan son tu misión de vida. Eres libre de elegir. Disfruta. Entonces, bueno, esto a mí me queda muy claro de la misión de vida, de que muchas veces cuando me han consultado, haciendo el oráculo personalizado de las cartas de ángeles, o como maestro Reiki, la respuesta genérica es de que el universo, nuestros padres, madre amorosos, desean lo mejor para nosotros, si desean que seamos realmente felices. Y cuando estamos haciendo lo que nos apasiona, en mi caso, pues es esto, es la pintura, son varias cosas, pues soy feliz, me regocijo en la actividad que estoy haciendo. Me encanta. Entonces, de una manera automática, te apoya el universo. Y ahora dando el ejemplo, con lo de la feria en Miami. Tal vez no es en el momento justo, cuando tú piensas, como yo lo pensé en la feria, de que voy a vender, y no solo uno, sino tres o cinco cuadros. Pero puede ser que sea más tarde, puede ser que a través de esto, una persona haya visto mi obra, le haya gustado, y me contacte en un futuro, me inviten a hacer otra exposición, o me inviten a participar en un certamen de pintura, qué sé yo, pueden salir ahí varias oportunidades. Entonces, por una parte, es mantener siempre en mente, y en el corazón, de que a pesar de cualquier situación externa, aunque las cosas a veces no fluyan como tú piensas que deben de fluir, porque no hay una sincronía de la voluntad propia con la divina, deja que se den las cosas. El universo es muy sabio, y sabe cómo y cuándo hace las cosas. La otra es de nuestra parte, soltar justamente esa parte, el cómo y el cuándo. El universo sabe lo que hace, y de qué manera lo hace, y cuándo lo va a hacer. Entonces, deja que se vayan dando las cosas. Tú haz lo mejor que puedes hacer, y decreta positivamente, piensa positivamente, siente positivamente, el ser feliz, el ser alegre, y todo lo demás se va a dar de una o de otra manera. ¿Ok? Entonces, bueno, yo creo que todo esto tiene que ver con esa gracia propia de uno, ¿no? La gracia para mí es sacar todas esas virtudes extraordinarias que tienes como ser de luz, y brilla simplemente. Sé tú, a pesar de lo que te digan, este, en el, valga la redundancia de que me refiero nuevamente, al mundo de arte, pero, realmente estoy aprendiendo mucho a través de él. Hay una cantidad enorme de opiniones tan diversas, tan diversas, este, que si te pones a escuchar, sea a los críticos de arte, sea a las personas, sea a quien fuera, te vas a estancar, ¿no? y yo creo que en ese mundo está reflejado el mundo mismo, este, no puedes hacer a todo mundo feliz, ¿no? Este, no puedes complacer a todo mundo, es como lo he dicho con el canal de YouTube, pues de repente veo que chin, se fueron algunas personas, qué lástima, lo siento mucho, pero igual no lo tomo de manera personal, igual se fueron porque, pues ya lo que les tenía que aportar, les sirvió, igual, y pues no es de eso grado lo que estoy diciendo, no meto a saber, ni, 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 necesito saber, porque se fueron, pero igual veo que de repente hay gente que también llega y se va agregando, ¿no? Entonces, este, es importante el saber distinguir estas cosas, no tomarlas de una manera personal, y tener la certeza de que lo que estás haciendo está bien, es algo que, en mi caso con la pintura yo sé que soy bueno, de hecho me pasó con un artista, que yo conozco y admiro mucho, pero no sabía quién era físicamente, pero conozco la obra, llegó a mi stand y empezó a hablar conmigo, y wow, qué maravilloso, y me empezó a decir él que era fan mío, y que le encanta mi obra, y entonces, bueno, cuando intercambiamos tarjetas me doy cuenta de quién era, entonces dije, no, no puede ser, yo soy fan tuyo, ¿no? Y la verdad me sentí sumamente halagado que un colega reconociera mi obra, y me dijera que era mi fan, siendo yo un fan de él, entonces, este, bueno, esa es una retroalimentación que te dan como artista, pero lo veo tomando talleres de pintura y demás, sé que soy bueno en lo que estoy haciendo, y que voy mejorando día a día, todavía no llego al nivel en el que quiero estar, pero ya llegaré, ¿no? Entonces, también tener paciencia, pero a lo que quiero llegar es todo ese ruido externo, que si el crítico de, ahorita el ejemplo, una de las personas que ya está muy empapada en el medio, me dijo, no, es que el formato que estás manejando es el erróneo, es un formato muy pequeño, y para Miami necesitas un formato gigantesco, y muy grande, porque los departamentos y las casas son muy grandes, y tiene razón el señor en ese sentido, solo que yo no pinté exclusivamente para Miami, yo expuse mi obra, este, entonces, eso es a lo que quiero llegar, cada quien desde su trinchera, desde su punto de vista, te va aportando algo, te va diciendo algo, y es importante no tomarlo de manera personal, sino ir creciendo, de toda esa información, y sacar provecho, de lo que es bueno para ti, lo que tú puedes aprovechar para ti, ¿ok? muy bien, entonces creo que queda bastante claro, la carta adicional es para todos nosotros, muchas felicidades y bendiciones a quienes cumplen años, o celebran algo, la carta dice, Give your relationship a chance, dale a tu relación una oportunidad, este, en el caso como el propio, de que no tengo una relación de pareja, todo esto puede ser una relación de familiar, o puede ser de una amistad, o puede ser a futuro, puede ser contigo misma, o contigo mismo, o con tu ángel, ¿no? y dice, Work on your partnership, trabaja en tu relación de pareja, ahora sí, aquí dice muy claro, ¿no? relación de pareja, entonces bueno, pero como está un ángel, en mi caso, y yo no tengo pareja, entonces lo voy a ver de esa manera, voy a trabajar mi relación con mi ángel, este, y pues mejorarla todavía aún más, este, entonces bueno, también puede ser, el trabajo que está aquí, que es de introspección, tiene que ver también con los advientos, ¿no? que es un momento de introspección, de silencio, de recapacitar, de revaluar, de hacer un balance, ¿no? de todo el año prácticamente, que ya está finalizando también, entonces bueno, todo este trabajo es interno, pero a través de nuestra gracia divina, ¿no? este, y es siempre importante mantenernos positivos, y valga la oportunidad, de que vuelva a tomar el tema del arte, pero en mi caso, ¿no? de que bueno, podría sentirme sumamente decepcionado, triste, invertir tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto dinero, etcétera, en la exposición, y no vendí ningún cuadro, y entonces, a través del ego, no me podría estar rebajando, ¿no? y decir, no, esto no es para mí, de hecho, hubo una persona, un fotógrafo, que estaba junto a mí, y bueno, se le veía la decepción en la cara, y se veía que era muy apasionado, de fotografía, este, veleros y yates, y le encanta ese mundo, y está envuelto en ese mundo, y la verdad, tiene unas fotos maravillosas, y este, si te pones a ver, yo hubiera pensado, Miami, pues tiene, no están bien yates, y tiene gente con dinero, pues, tal vez, no, puede haber ahí, este, una respuesta, pero pues no, no la hubo, y bueno, él estaba tan decepcionado, el segundo día, de los cinco o seis que fueron, que bueno, de plano, dijo en la vida, vuelvo a hacer una exposición, y bueno, tiene una galería de arte, entonces, a mí me, me extrañó un poquito, teniendo él una galería, y propia, este, parece que, tiene muchos fines económicos, a esta persona, que estuviera tan decepcionado, y que se dejara caer, de esa manera, no, este, entonces, bueno, te digo, yo, aunque, pues sí, algo, decepcionado, y triste, en el momento, de no haber tenido una venta, pero, me voy contento, con la experiencia, y de ella crezco, y voy creciendo, aún más, entonces, bueno, me enteré, de otras personas, esto ya, es un poco de chisme, pero, de una colega, de Puebla, que, este, se llevó su obra, que es una escultura, y también algunos cuadros, y la verdad, se gastó, que ahí sí no sé, qué tan sincera haya sido, porque, como decía, hay mucha mentira en esto, pero, según ella, se gastó una cantidad, enorme de dinero, que, con esa cantidad, puedes comprar, dos camionetas de lujo, para que te des una idea, qué es la cantidad, que se gastó esta mujer, y, resulta que, la exposición, en la que participó, y la supuesta galería, ni siquiera existen, o sea, el espacio, yo lo vi, la verdad, fue, deplorable, y, este, y bueno, resulta que, al fin y al cabo, parece que soluciona, esta situación, este, que también es una de las cosas, que me asombró, es una persona, muy guapa, mujer, joven, güera, de llamar la atención, y, pues, sacó sus dotes, y su gracia, como, dama, y, este, y luego, luego hubo muchos caballeros, con la mejor intención, de ayudarle, en todos los sentidos, económico, de contactarla, con una galería, de colocar la obra, en otro lugar, etcétera, y, dices, bueno, qué chistoso, ¿no? este, simplemente, por su apariencia, y no por su obra, este, pues, le están ayudando, pero, pues, le están ayudando, ¿no? Entonces, uno va aprendiendo, y, a lo que quería llegar, es que, cuando vi primero, esta situación, de esta persona, dije, guau, qué bueno, que me informe bien, antes de irme, que estoy tratando, con la persona adecuada, que estoy en el lugar adecuado, etcétera, y, y, que esta persona, que le fue tan mal, al principio, este, pues, no se, no se informó, y, y fue, siento yo, digo, tal vez estoy mal, pero siento yo, que fue por, egoísmo, de que, que nadie vaya a enterarse, lo que voy a hacer, porque yo voy a ser, la que va a triunfar, y no voy a compartir, ninguna información, que, ninguno de los colegas, y amigos que tengo, y, pues, se aventó ahí, a la boca del lobo, no, este, pero bueno, al fin y al cabo, de alguna manera, salió bien, de toda la situación, no, entonces, siempre hay alguna manera, diferente, de cómo se dan las cosas, tú déjate sorprender, por el universo, también, el factor suerte, es una de las cosas, que, o la buena fortuna, que, 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 están en la vida, están presentes, estar en el momento adecuado, este, en el lugar adecuado, este, para que se den las cosas, no, como fue en su caso, en mi caso sería, pues, no sé, un crítico de arte, o una galería, que dijera, guau, esto, esto, lo vamos a, 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 a levantar, no, a exponer, y hacer, y subir, y bajar, porque me encanta la obra de este artista, entonces, bueno, es a lo que quiero llegar, tú ten paciencia, si las cosas, no están fluyendo, en este momento, como tú quisieras, haz una introspección, pero no te dejes, bueno, solo me resta desearte, una feliz semana, agradecer tu atención, agradecer que compartas estos videos, los hago con mucho amor, hasta la próxima ocasión, Namasté. Namasté. Namasté.